La ex ministra María Elba Pinkert se declara en la clandestinidad y desde allí nos manda esta carta precisamente. Escuchemos y vamos a leer. Dediqué gran parte de mi vida a defender la democracia, la libertad, luchar por las autonomías y la descentralización. En este último tiempo he sido duramente golpeada, ya que hace menos de dos meses obtuve la desgracia de perder a mi esposo Tito Paz, quien falleció a causa del COVID. Esta situación me ha provocado una gran depresión, como le ocurriría a cualquier mujer que ha perdido el amor de su vida. Además de eso, fui afectada por el COVID y dengue, lo que ocasionó mi internación en un centro médico, agravando mi estado de salud por la depresión en la que me encontraba. Al estar pasando por esta situación, por medio de la prensa recibí la noticia de que el gobierno me estaría notificando con dos procesos penales por supuestos delitos que nunca cometí. Por estos motivos, tomé la decisión de ponerme a buen recaudo en un lugar donde se respeten mis derechos constitucionales y no se ponga en riesgo mi salud ni mi integridad física o psicológica. He perdido asilo político con la protección que otorga el derecho internacional de los derechos humanos para ciudadanos que somos perseguidos políticamente por regímenes que no respetan el debido proceso ni los derechos fundamentales de los ciudadanos. Me encuentro con la debida protección, pero lejos de quienes amo. A mis 60 años me veo obligada a alejarme de todo por una persecución con fines políticos que ha cambiado totalmente mi vida y que me tiene en una situación emocional difícil y realmente dura. Agradezco profundamente a las instituciones o personas que se han solidarizado con la evidente persecución de la que soy víctima. Agradezco al Comité Cívico Pro Santa Cruz, quienes han mostrado una firme convicción democrática y han hecho público su respaldo a mi persona en mi condición de mujer cruceña. Estoy dispuesta a presentarme a la justicia boliviana cuando ésta vuelva a ser imparcial y garantice mis derechos fundamentales dentro de un debido proceso. Firmó esto porque hemos visto con mucho dolor la vulneración de todos los derechos constitucionales y humanos a la que ha sido sometida la expresidenta constitucional Yanine Áñez Chávez, a quien expreso mi profunda solidaridad y alzo la voz como el resto de la población que en este momento exige libertad para ella. Solo pido a Dios, me dé la suficiente fortaleza para continuar con vida y resistiendo las injusticias de las que soy víctima y le pido que perdone a quienes hoy hacen de la injusticia y la hazaña una forma de gobernar. Segura estoy de que la justicia divina y el pueblo boliviano restituirá como todas las veces la democracia bolivia.